La pandemia de COVID-19 tiene fases de incremento de casos y baja de casos. Eso en los países donde tenemos información detallada, diaria, y hay un seguimiento específico de cómo van los casos. Como ya lo hemos dicho anteriormente, en el caso de Nicaragua no es posible hacer un análisis de ese tipo, pero sirve para poder comunicar a la población en general que en condiciones como esa es preciso tomar todas las precauciones en todo momento. Y creo que la directora lo ha resaltado y cada uno de mis colegas en el sentido de la protección individual para poder proteger a la sociedad. Y eso es especialmente importante realizar donde no hay información suficiente y de una rutina adecuada. Respecto al cobro de las pruebas, la OPS considera que basado en los principios de acceso universal a la salud y la equidad para las personas que no tienen recursos, y sobre todo en una pandemia como la de COVID-19, las pruebas no deberían tener costo para la población. La OPS, como les puedo indicar, que ha donado más de 1.5 millones en equipo de protección personal y otros insumos, y además insumos para 250.000 reacciones moleculares para el caso de COVID-19. Y entonces, en esos aspectos yo diría que el acceso ilimitado desde el punto de vista de la población para tomarse las pruebas, sobre todo cuando son casos de contactos y cuando son casos sospechosos, permite a los tomadores de decisión saber cómo va la pandemia. Y a implementar las decisiones adecuada para controlar la epidemia. Si nosotros ponemos un costo para las pruebas, claramente las personas que no tienen recursos no se la pueden tomar, y limita la información para la toma de decisión. Es decir, estamos trabajando en la oscuridad. Por otro lado, quisiera resaltar también aspectos relacionados a los viajes, porque eso tiene que ver con viajes. No existe una prueba que permita limitar el ingreso o no de los pasajeros a un avión. Ese es un tema supremamente importante y las guías de la OMS respecto a los viajes es un tema muy importante porque permite entonces tomar en contexto en general cuando los viajes internacionales e inclusive nacionales se están reabriendo. y es necesario tomar en cuenta varios aspectos, incluyendo la responsabilidad individual cuando uno tiene que viajar. Ese es un tema muy importante a tomar en cuenta en este contexto. Gracias. Recibimos la noticia de Rusia de que ya tiene una vacuna. En principio una vacuna tiene que realizar, el productor de la vacuna tiene que realizar ensayos clínicos de fase 1, 2 y 3. Entonces, después de terminar los ensayos clínicos de fase 1, 2 y 3, el productor solicita la autorización de la autoridad regulatoria de su país y de otros países donde quiere comercializar esta vacuna. La autoridad regulatoria hace un análisis sobre el dossier de registro de la vacuna que va desde la calidad del fabricante hasta revisar bien todos los datos de los ensayos clínicos porque esta es la garantía que una vacuna es segura y es eficaz. Entonces, en este momento la OMS está en contacto con las autoridades regulatorias de Rusia para recibir las informaciones sobre esta vacuna. Solamente después de analizar todos estos datos es que es posible para la OMS hacer alguna recomendación. Para que una vacuna sea recomendada por la OMS y pueda ser adquirida por intermedio del fondo rotatorio de vacunas de la OPS, esta vacuna tiene que ser precalificada por la OMS. Y para precalificada por la OMS tiene que hacer toda esta revisión sobre seguridad y sobre calidad. Mismo con una emergencia de salud pública hay procesos para tener esta evaluación de manera más rápida, pero con toda la garantía de calidad, de seguridad y de eficacia para cualquier vacuna que va a ser utilizada. Entonces, solo después de tener acceso de manera transparente a todos los datos, todas las informaciones de que la OMS va a tomar una posición y ahí también la OPS va a poder hacer una evaluación de esta y de cualquier otra vacuna. El proceso es exactamente lo mismo. Gracias. 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 Gracias.